Libex 35 ha moderado sus ganancias hacia el final de la sesión y ha terminado con una subida del 0,3% a pesar de que había llegado a subir cerca de un 1% a media sesión impulsado por las ganancias de la banca. Finalmente ha sido Merlin Properties el valor más alcista en esta jornada y ha subido más de un 3%, aunque también ha sido un buen día para Técnicas Reunidas que ha subido un 1,8% y para Colonial que ha subido un 1,6%. En cambio CIE Automotive ha sido el valor más bajista en esta jornada y se ha dejado cerca de un 3%, aunque también han destacado las caídas de Siemens Gamesa que ha perdido un 2,2% y de Amadeus también con una caída del 2%. En cuanto a Europa también ganancias moderadas para el DAX 30 y para el Futsi 100, aunque el CAC 40 cierra con caídas del 0,3%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com